Estábamos un poco en una situación muy compleja desde el punto de vista humanitario. Hemos hecho un poco un relegamiento de la situación en cuanto a 25 de agosto y el tema de inundaciones y cómo afecta a esto la posibilidad de que Libertad siga compitiendo en la adicional B. Y realmente, después de algunas consultas y diálogos con la dirigencia del Club Libertad, llegamos un poco a la conclusión de que era necesario evaluar la posibilidad de suspender el campeonato de la adicional B, hasta tanto el Club Libertad y sus jugolistas y sus cuerpos técnicos estén en condiciones de retomar un poco la actividad deportiva. Y bueno, convocamos una asamblea de clubes que se realizó la noche de ayer y bueno, a partir de allí se resolvió de forma unánime suspender todo lo que es la disputa del torneo de ascenso. En principio por una fecha, pero en caso de que Libertad sí lo necesite se va a hacer por dos fechas, por dos fines de semana, por 15 días. Y bueno, esa suspensión indudablemente también va a retrasar una o dos fechas y el inicio del torneo de la adicional A también. ¿Posterior entonces comenzó la A? Sí, exactamente. Por eso fue una asamblea general la que se hizo anoche con todos los clubes, clubes de la A y clubes de la A, porque una decisión de ese tipo requería la anuencia de todos. Por suerte tuvimos una forma unánime, se entendió que la parte humanitaria está muy por encima de un eventual retraso de uno o dos fines de semana, que no tampoco van a afectar en forma sustantiva lo que es la normalidad de los campeonatos de la liga. Así que bueno, creo que fue una acertada determinación y bueno, esperemos que el tiempo, aparentemente los pronósticos son buenos, que va a ir amainando lo que son el mal clima y las precipitaciones y va a dar tiempo para que en unos días ya la situación de 25 de agosto se regularice y se pueda retomar el torneo.